La Procuraduría de Michoacán informó que detuvo a Gisela Vásquez, presidenta municipal priista de Turicato, y a tres policías más. Se les acusa de estar involucrados en el homicidio de un hombre ocurrido en la comunidad de Puro Arán en marzo de este año, presuntamente del exdirector de la policía Humberto Dávila Echeverría. A Gisela Vásquez también se la ha vinculado con el asesinato del joven Jorge, registrado en agosto en la zona residencial de Altozano. Tras estos hechos sucedía conocer que el esposo de la presidenta municipal fue quien disparó y después escapó. Hasta el momento se desconoce su paradero.